Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, con éxito se realizó la Jornada Nacional de Protesta del pasado 20 y 21 de octubre, convocada por nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y el Comité Nacional de Paro, donde se unieron las centrales obreras, organizaciones sindicales, la Minga Indígena, Comunidad Educativa, y los sindicatos en general, como nuestra organización sindical, Aducesar. Con esta jornada de 48 horas, se le hizo el llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con los acuerdos pactados y firmados en años anteriores con nuestra Federación Colombiana, FECODE, y se rechazó rotundamente la medida de la alternancia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, debido a las malas condiciones y falta de recursos para implementar los protocolos de bioseguridad en algunos colegios públicos del país y, por ende, del Departamento del Cesar. La jornada que inició el martes 20 de octubre contó con la participación de los maestros de todo el Departamento del Cesar en las diferentes movilizaciones, plantones, pero además de las asambleas municipales y de la toma a la ciudad de Barranquilla. Del mismo modo, diferentes gremios de trabajadores, entre esos el de la salud, salió a las calles a manifestarse para exigir más recursos para la salud y la aprobación de una renta básica para los trabajadores en plena crisis por el COVID-19. La jornada transcurrió con total normalidad y durante las manifestaciones en las calles, caravanes y plantones se respetaron los protocolos y medidas de bioseguridad. Desde la Junta Directiva de Adulcesar, le damos los agradecimientos a todo el magisterio, a las seccionales, a los delegados, por participar masivamente de este paro nacional y estaremos atentos a las próximas convocatorias que haga nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Por otro lado, rechazamos la estigmatización y amenazas contra ejecutivos de FECODE, las constantes amenazas, señalamientos e intimidaciones al presidente de FECODE, Nelson Alarcón, y a otros ejecutivos como es el último caso de Fabio Herrera, dirigente de la Guajira y secretario de Prensa de FECODE, amenazado por las autodespuenzas gaitanistas de Colombia. Llamamos al Gobierno Nacional para garantizar la integridad física y la vida de todos los líderes sociales y sindicales de maestros y maestras en el país. Desde Adulcesar, todo nuestro respaldo y disposición para adelantar las acciones necesarias en defensa de la vida y las libertades sindicales, al Gobierno central la exigencia de garantías al respecto a la vida, a la paz y a la democracia. Finalmente, sobre el proceso ordinario de traslado, tanto la Secretaría de Educación Departamental del Cesar y la de Valledupar ya publicaron las respectivas resoluciones y las plazas vacantes, por eso estaremos atentos al proceso ordinario de traslado año 2020. Las inscripciones serán del 13 de noviembre al 27 de noviembre. La publicación de los listados admitidos del 11 al 18 de diciembre y la expedición del acto administrativo será del 21 de diciembre al 8 de enero. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Adulcesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Adulcesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Adulcesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Buenos días, compañeros y compañeras, directivos de la Asociación de Educadores del Cesar, docentes del departamento y a todos los radioescuchas de Adulcesar Somos Todos. El Comité Ejecutivo de FECODE hace el reconocimiento a las juntas directivas departamentales de sus sindicatos filiales y a las juntas directivas municipales, por el trabajo minucioso y responsable realizado para garantizar las actividades del paro realizado los días 20 y 21 de octubre, donde se confirmó de manera categórica lo que siempre dijimos durante la preparación del paro, que haríamos movilizaciones y caravanas democráticas y pacíficas, como siempre las hemos hecho. No le quedó otra salida al gobierno nacional y a los noticieros que están al servicio de este gobierno, que reconocer que fueron movilizaciones y caravanas majestuosas, sin disturbios de ninguna naturaleza, en el marco de lo que habíamos planteado, que eran movilizaciones democráticas, masivas y pacíficas. En ese sentido, queremos también hacer un reconocimiento a la Asociación de Educadores del CESAR y a todos los compañeros de las juntas directivas seccionales en el departamento y particularmente en los lugares del departamento donde hicieron este tipo de movilizaciones también y de caravana. Felicitarlos sinceramente porque se cumplió la tarea de la manera como se había orientado por parte del Comité Ejecutivo. Decirles que seguimos rechazando la naturaleza dictatorial de este gobierno antidemocrático en cabeza de Iván Duque por su posición de continuar atentando contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los colombianos en general y seguir negando que la participación y la realización de este tipo de manifestaciones como las que hicimos el 20 y 21 de octubre enriquecen la democracia de nuestro país. Frente a eso, es bueno recordar algunos hechos que se presentaron en estos días y que muestra esa naturaleza antidemocrática de Duque y todos los que los acompañan en su gobierno. Horas antes de iniciar el paro nacional del Magisterio y del Comité Nacional de Paro, se aprobó el presupuesto general para el próximo año. En donde, como lo habíamos anunciado, el primer rubro que absorbe nuestro presupuesto general que debe ser para resolver el problema de los colombianos, el primer rubro es el pago de la deuda externa, el servicio de la deuda, ni siquiera el pago sino el servicio de la deuda, que se lleva más de 70 billones de pesos. Mientras tanto, lo que se aprueba en este presupuesto general de la nación para financiar la educación desde el preescolar, básica y media es completamente insuficiente. Lo que se aprueba son 26.8 billones de pesos para poder financiar la matrícula además de 8 millones de estudiantes, el pago de salarios y prestaciones de 329 mil educadores, además de los administrativos y todo lo que tiene que ver con los gastos para financiar de manera adecuada la educación pública. Son recursos completamente insuficientes. Los recursos de gratuidad, de calidad, de infraestructura y adecuación de las instituciones educativas, sobre todo en este momento, también bajaron. Son completamente insuficientes. Lo que indica esto es que la intención del gobierno nacional es de no darle cumplimiento a los acuerdos firmados con FECODE el año pasado. Además, sigue adelante con los proyectos de ley que son completamente violatorios de estos acuerdos y de los derechos de los maestros, incluyendo lo de la libertad de cátedras, lo de la autonomía institucional. Y esa naturaleza dictatorial se corrobora también con la actitud que tuvo frente a la minga de los indígenas que llegó a Bogotá a solicitar que se resolvieran sus problemas, a que se sentaran a escucharlos y se negó a hacerlo. Además de eso, hay otro hecho completamente bochornoso que golpea la democracia de este país y es la actitud del duquismo en el Congreso de la República cuando deciden sabotear la moción de censura por indignidad que los senadores Jorge Robledo y Roy Barrera adelantaban contra el ministro de Defensa, Holmes Trujillo. En este sentido, compañeros y compañeras, no nos queda a nosotros otra salida que continuar preparándonos, continuar fortaleciendo la unidad de todos los sectores golpeados por esta política para el paro de conmemoración del 21 de noviembre. Así que nos preparamos para el paro de noviembre, compañeros y compañeras, para oponernos a toda esta política dictatorial del gobierno de Duque. Un abrazo para todos y todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Amigos y amigas, muy buenos días. Agradecerle a la Junta Directiva de Aducesar este espacio. En Aducesar somos todos de la emisora Radio Guatapurí. Hoy, en el día de hoy, vamos a hacer referencia a lo que fue la movilización del día 21 en el marco del paro de 48 horas que desarrolló la Federación Comercial de Educadores FECODE y que contó para esta movilización con la participación de amplios sectores de trabajadores de todo el país. En el caso del Departamento del Cesar, con participación de los trabajadores de Sintracarbón, quienes están hoy negociando pliegos después de casi dos meses de paro en las minas del Cerrejó. También amplia participación de los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, quienes estaban reclamando el pago de 11 meses de salario y condiciones adecuadas para desarrollar su labor, condiciones de bioseguridad que obviamente les garantice la vida en la prestación de sus labores. Pero también estuvo participando los trabajadores del SENA en contra de la privatización de esta entidad. Hoy, bajo el esquema de la virtualidad, se pretende privatizar la mayoría de las capacitaciones que brinda esta entidad a la juventud colombiana y obviamente prestar este servicio de manera completamente virtual, bajándole el nivel a la calidad de la formación técnica que deben tener los egresados de esta entidad. También hicieron parte los bomberos del municipio de Valledupar, quienes hoy están laborando sin condiciones mínimas y sin salario. Entonces están haciendo un llamado también a que se les reconozca lo mínimo que requiere un trabajador, cuál es el pago de su salario y las dotaciones necesarias para también salvaguardar su vida en la prestación del servicio. Pero también estuvieron participando trabajadores de la industria láctea, hubo delegaciones de los sindicatos de varios de estos sectores, igualmente los trabajadores del sector energético, el sector eléctrico, hicieron parte de madres comunitarias y, por supuesto, estuvieron también los trabajadores del sector de la educación cobijados en Aducesá. La jornada del día 21 inició desde la Glorieta del Obelisco, donde nos concentramos en los vehículos guardando los protocolos de bioseguridad, no más de tres personas por vehículo, con sus tapabocas. Cuando llegamos a la gobernación nos tomamos los dos carriles y, obviamente, conservando las medidas de bioseguridad, la distancia, el distanciamiento y todo eso, escuchamos las denuncias que hizo cada uno de los directivos de estos sindicatos que, de manera masiva, participaron en esta jornada. Queremos decir, pues, que, como sucedió a nivel nacional, rompimos con todo lo que había vaticinado el gobierno con sus partidos, que hacen mayoría en el Congreso de la República, en contra de la protesta social, en contra de la marcha, señalando que íbamos a ser un factor de contaminación, de que íbamos a promulgar, perdón, a masificar la enfermedad, la transmisión del virus, y que también íbamos nosotros a afectar la economía que estaba apenas en un proceso de recuperación. Queremos decir que fue ninguna de estas cosas y que con la participación decidida de estos trabajadores en la jornada del día 21, estamos dando un buen inicio para la continuación de la lucha social en reclamación de unas verdaderas políticas del Estado central que atienda la necesidad de la inmensa mayoría de la población colombiana. Estamos anunciando con este hecho que vamos a seguir en esta lucha, hoy más que nunca, por cuanto la pandemia ha sido simplemente una excusa para el gobierno de Iván Duque para seguir avanzando en la implementación de su política que va en contra de la inmensa mayoría de la población colombiana. Entonces, le hacemos esta advertencia y los invitamos a ustedes también para que en unas próximas convocatorias nos acompañen de manera entusiasta, decidida a derrotar la política del neoliberalismo y del gobierno de Iván Duque. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Maestros y maestras del Cesar Fraternal, saludo. Primero que todo, dar un parte positivo por la participación de los maestros en las actividades realizadas los días 20 y 21 del mes de octubre. Este gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, hizo que el Comité de Paro, del cual hace parte FECO, de las centrales obreras y los diferentes gremios, saliera a las calles a rechazar los decretos y leyes que vienen en contra de los trabajadores, en contra de los colombianos. Además de eso, cursan en el Congreso una serie de proyectos que van en contra de todos los colombianos. Por ejemplo, hay reformas en la salud, reformas en la educación. Pero también queremos dar a conocer cómo se desarrolló el paro de 48 horas en nuestra región. Por ejemplo, el día 20 se realizaron un Facebook Live con una magnífica participación de los directivos de FECODE, pero también resaltamos la participación activa de los maestros del CESAR y de todas las regiones de Colombia. El día 21 se comenzaron a desarrollar y a organizar las diferentes caravanas que a pesar de que en algunos municipios ha habido altos contagios de COVID y fallecimientos por esta causa. Se realizaron actividades, por ejemplo, se hicieron Facebook Live, se hicieron asambleas informativas, pero también se hicieron caravanas. En el caso de esta región, hablo especialmente de los municipios de Curumaní y de Codasi, se desarrollaron caravanas. Por ejemplo, aquí en Codasi, desde las tempranas horas se comenzó a organizar. La organización fue tan buena o tan excelente que se llevaron bombas para fumigar los vehículos, para esterilizar, para evitar que se propagara el contagio. Pero también resaltamos la participación activa de otros gremios. Por ejemplo, hubo participación del sector salud, que es una clase que está afectada en estos momentos y que el gobierno no quiere tenerlos en cuenta, ya que conocemos nosotros todos que en el caso del municipio de Valledupar, a los trabajadores de la salud les adeudan más de un año de trabajo. Pero también hubo participación de las madres comunitarias que están golpeadas en estos momentos y siempre han sido golpeadas. Pero también aprovechamos para exaltar la participación de diferentes comisiones, por ejemplo, de los mineros, de estudiantes, pero también de pensionados. Apoyamos durante esta marcha esa lucha que han mostrado los mineros vinculados a Sintracarbón contra la multinacional Cerrejón que quiere imponerles un horario de 12 horas, el famoso llamado horario de la muerte. Y eso estamos rechazando. Pero también fue satisfactorio para nosotros ver cómo cuando pasábamos en las caravanas, cómo las personas del común desde sus hogares nos hacían, nos aplaudían y desde sus negocios nos aplaudían, nos felicitaban porque también están siendo golpeados ya que el gobierno ha aprovechado esta pandemia para sacar decretos en contra de ellos, impuestos también y están siendo golpeados. Con toda esta participación también vimos la motivación de aquellos maestros que por ciertas causas o de aquellos trabajadores que por ciertas causas no pudieron participar y ya nos han dicho que están prestos a participar en las actividades venideras. Me queda decirles e invitarlos a que estemos atentos para las diferentes actividades que nos convoquen nuestras agremiaciones para salir a las calles a marcar en contra de este gobierno que viene aprobando normas y leyes en contra de los trabajadores colombianos. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Los motivos que llevaron al magisterio a realizar el paro de 48 horas son varios relacionados con educación y otro tanto en apoyo a las exigencias que el Comité Nacional de Paro le ha hecho al gobierno nacional de los cuales no ha cumplido. Le exigimos al gobierno el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y para el pueblo colombiano. En el marco de la pandemia por la COVID-19 el sistema de salud pública es uno de los más atropellados por cuanto no ha tenido la atención debida en términos económicos. También nos une a los indígenas a los afros a obreros de otros a trabajadores de otros sectores el llamado al gobierno a garantizar el derecho a la vida la democracia la paz y la justicia social. Aducesar vela por la defensa de los docentes Aprovechamos el espacio para presentar un informe sobre cómo fue el comportamiento del paro convocado por el Comité Nacional de Paro el 20 y 21 de octubre y sobre eso damos un parte positivo en el centro del Cesar. Casualmente esto viene partiendo desde un trabajo previo una disciplina que tenemos en el manejo de la información para hacerle llegar a los trabajadores a los maestros y muchos amigos que son cercanos a los trabajadores. Para el día 20 tuvimos la oportunidad de convocar a la gente al Facebook Live que había planteado la Federación Colombiana de Educadores. Para nosotros esto fue muy fundamental en el sentido de que digamos aquellas personas que estuvieron presentes sintetizaron la gravedad del asunto en Colombia cuando conocen una serie de medidas que el Gobierno Nacional radica en el Congreso de la República una serie de normas una serie de proyectos de leyes que radican en el Congreso de la República y que son lesivos para los trabajadores y para la población colombiana. El 21 que es el día de la Gran Caravana Nacional algunos compañeros de los sindicatos de otros municipios tuvieron a bien realizar charlas virtuales con padres de familia con maestros para que tuvieran un conocimiento más claro de esta situación para poder explicar también otros problemas que vienen ocurriendo en otros sectores como en el sector agrario que está pasando con el problema de la salud y así sucesivamente. Acá en Kurumari convocamos al Magisterio y la gran sorpresa que nos llevamos es que tuvimos decenas de compañeros que llegaron en sus bicicletas motos y vehículos hicimos una movilización por las principales calles dando como resultado una caravana bastante exitosa como también nos llama la atención sobre muchos compañeros que no pudieron estar por el temor de salir pero el gran éxito estuvo en que muchos compañeros que se llenaron de razones y tuvieron la fortaleza para decir salimos existen razones fundamentales para pelear contra las medidas de este gobierno neoliberal que viene arrasando con los derechos de los colombianos. Aducesar vela por la defensa de los docentes Hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes de la Asociación de la Asociación de Cesar